Hoy no te veo igual, algo extraño está pasando, no me siento normal, creo estar alucinando Más, más que amistad, esta locura invade mis sentidos, tú me haces cambiar, tú ni te enteras que te pido más Algo tienes que decir, te grito, pa, 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 la, 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 la Tu mirada me notiza, te siento, pa, 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 la, 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 la Me vuelvo a imaginar, que me estás acarillando, un beso nada más, es lo que estoy esperando Tú, tú que me das, para colarte en cada sueño mío Fue solo amistad, y ahora se ha vuelto en más que un desafío Algo tienes que decir, te siento, pa, 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 la, 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 la Tu mirada me notiza, te siento, pa, 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 la, 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 la Y quiero volar, y voy más allá, forma de amar, y me enseñas una forma de amar Y quiero vivir, y quiero gritar, hasta el corazón lo estoy sintiendo explotar Algo tienes que decir, te grito, pa, 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 la, 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 la Tu mirada me notiza, te siento, pa, 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 la, 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 la Algo tienes que decir, te grito, pa, 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 la, 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 la Tu mirada me notiza, te siento, pa, 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 la, 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 la Tu mirada me notiza, te siento, pa, 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 pa Gracias por ver el video.